si muy contentos y muy felices seguimos aquí compartiendo lamentablemente no de mí dice que darwin todavía le engaña ese darwin se está portando mal volver a ver que le diera a verlo semejante mujer aunque tiene ahí no la cuida yo se la valiera el que ande con otras pero también que no descuide la de la casa que el que este con dos carmen porque yo si yo voy a tener otra mujer así me cumple como que veramente no pero es que yo siento que las mujeres así las mujeres no hay necesidad que engañen al hombre porque si el hombre si el hombre está pendiente con la tarea no hay problema eso que la mujer está pendiente por el motivo pero es que no voy a ir a buscar otra me voy a poner las pilas como yo no voy a querer es el hombre jamás se va a conformarte aunque la mujer lo atienda bien siempre van buscando aunque la mujer le dé lo mejor a ellos todo el tiempo en una nota no sé por qué no yo no creo como que es una ansiedad que no se conforma bueno vamos a ver aquí vamos a platicarlo ya de a de veras de macho a macho y mujer a mujer benjamín cuánto tiempo dilataste así que te juntaste con tu señora sin engañarla así a los caballos a los machos cuánto tiempo pasaste digamos que te acompañaste con ella cuánto tiempo aguantaste de serle fiel de serle fiel pues yo claramente y hablando como dijo aquel a chon quitado a chon quitado pues yo nunca le he sido infiel a mi mujer viejo nunca le he sido infiel para que vea que habemos hombres Ramón no te echas cuenta Ramón Ramón no te echas cuenta ahora que no le voy a decir siempre hay problemas porque el hogar que diga que no tiene problemas no es un feliz no hay amor no hay amor pero es que una cosa da un problema es por otras cosas todas esas cosas tuvieron la cara de infelicibilidad pero de cual manera don Ramón yo de la edad que soy con ella pues yo... espero que nos viejo con ella pero donde tenia el Mencho y Menchita ah don Ramón yo que ando yo que ando a Menchita yo lo voy a cambiar ya va a ver a usted si le va a poner lazo ya va a ver cree que lo hace cambiar esta mujer bueno si hay que contar que se prepare con la cena vayas de hoy este si te preparas con la cena dices que... es mentira el hombre siempre va a andar buscando... ay dios mio alguna mujer me va a entender a mi no porque yo pasé por ese caso yo a mi ex pareja le llevaba hasta la toalla al baño al cepillo le buscaba la ropa le buscaba los zapatos y todo bien cuando se me faltaba yo lo desvestía nomas cuando... vamos si lo he hecho llegué a un punto don Ramón llegué a un punto que como él trabajaba de noche de todo el día y llegaba hasta la noche a la casa lo que sigue es tener tortillas calientitas para él y ya que yo comía tostadas para almuerzo mire antes de seguir en este video vamos a decir así ve este contenido no es apto para niños ni para adultos que padezcan de pálpita al corazón porque aquí se estaba hablando de temas más este... más exóticos ajá estamos hablando de... oiga la palabra tema más es que son temas pero... son temas más interesantes siempre es infiel porque yo con el papá de Olga ajá yo hasta dejaba de comer porque yo de aquí de donde yo lo iba a ver yo... era tan raquete y bruta que yo mira le llevaba sopitas de gallina yo le llevaba hasta arriba a pescar en las noches para llevarle su poco de camarón para que? para que la otra comiera a eso vamos dos mujeres tenía allá y como hará ese hombre como hará para tener... yo no estoy de grasa porque ya no lo he hecho conmigo mire por don Ramón si va pero no todos los hombres somos iguales Vaya, René es fiel dije a la Mariela entonces no, no he dicho que es fiel pero yo nunca lo he visto yo nunca le he visto alguna... aquí andes conmigo es que a mi tampoco me han visto a mi se los inventan así de a de veras ligerito no, nunca me han visto de igual manera yo yo he visto a mi marido ah vaya, vos sí hubo un detalle muy sinvergüenza que jamás puso un foto mío ni de sus hijos en facebook, en instagram en todo lo que él tenía sino que de las otras si ahí hasta en chones lo subía eso no es nada eso no es vergüenza pero donde? yo le digo mucho que vi de Sandra con otra yo lo vi yo he visto un gato con un solo ojo pújimelo como así de esto con otro como esto están diciendo eso no es nada y sale con una más grande en serio mi ex colega yo lo vi de Sandra con otra muchacha que supuestamente no eran nada y con ella eso es serio que esos casos son feo pero eso no es nada don Ramón fíjate que aquí me da pena decirlo así pero cuando Clary me vio con otra ajepota pero yo no estaba haciendo nada iba a platicar y me vio, se sintió feo porque se agarraron del pelo y decime y uno sin que podía hacer feo? no de punto no llegué yo nada más lo vi dije que llegué a la casa a llorar de fue a la casa dije que llegué a la casa cuando él llamó que no me pasaba dije que nada pero después también es muy duro porque yo así ve en el negocio que yo tenía que pasarle el hombre con la mante en el moto es para allá para acá todos los días muy sinvergüenza y qué hacía yo? regárame la saliva por mis tres hijos que temilla guacho es que ese bonito vos que lo... jajajajaja yo creo que nosotros vamos a llevar juego cuando la tortilla se devuelta jajajajajaja y lo que se va yo cuando la mujer la fue infiel a usted porque fieles y que todo pero hoy la estamos llevando ya sí hoy la estamos canteando nosotros en estas mujeres hablando de infieles pues allí en el video anterior estábamos hablando de que bueno por allí yo no sé nada pero no de mí yo quiero que platiquemos no hay panal no o no hay en arriba está no es dale más a la gana pues yo creo que tal vez caro a saber algo porque caro últimamente está viviendo al play y ha ido al play bueno pero antes voy a aclarar que me ha quedado una ronchita que todavía no es nosotros los hombres no vamos infieles como relajo no me hagas también hay que en realidad si somos infieles yo como no le voy a contar no es que no se ha metido ni comunicativo sino que no quiere ver la infeliz infelicidad del otro jaja porque me imaginaste mariela no hay que confesarle vos si vos me diste a mí no tiene el hecho saber también no pero en ese caso vio don ramón que estaba diciendo mariela el problema es que caro hágame para allá vamos yo te voy a poner en juego yo te voy a poner en juego o los caras me dicen una vez le he dicho caro que está dispotado como perico en guayabera yo creo que es caro para no estar sufriendo yo porque ella como madre pues sabe que uno sufre también porque mis hijos pues lo extrañan a darme a veces díganlo pues caro caro ya caro ya caro ya caro ya caro ya caro no 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 tampoco que va a suceder otra cosa que la noveni puede pensar de que esta le está diciendo de cosas de darwin porque ella se enamora de darwin no no yo sé que caro con darwin no llegaría a ese extremo no por eso a mí no es verdad darwin no me interesa en ningún sentido no yo sé este y voy a la Karen ay perdón jajaja 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 yo soy C и mi serre de Irmi jajaja no mirea no pues yo sí se algo de darwin pero no se lo queria me ir decir porque no quiero que piense que me interesa o que yo lo hago por arковar su relación con el alignment porque me paso que yo le conté algo y dijeron que yo quería arrenar relación de él nadie se dio cuenta de las cosas como eran pero no, a veces es bonito contarlo de otra persona porque imagínese yo Bueno, yo estoy sufriendo en el aspecto, como les digo, yo no quiero pasar peleando en estos días, no quiero vivir fiesta en paz sola o con él, una de dos. Bueno, entonces, yo sé darwin a dónde va. ¿Vos sabés para dónde va darwin? Confiesamelo, se va a llamar este video. ¿A dónde es caro? El puñolito, el chiquitito. ¿Qué a ver? Uno, dos, tres para llevar juego. Juntos, una bola jugada. No, en serio, sé dónde sales, porque pues yo, sí, lo vi una vez con esa persona y pues me imagino que con ella siempre va a seguir yéndose. ¿Por qué no se va directamente? Con Jennifer. Es lo que yo, es que yo, mi corazón nada no iba en vano, no sabía que esa mujer lo anda arrastrando otra vez a la persona. Claro, vos como vas, vos sabés que vos has ido al pie. ¿No le vale el matrimonio, dice el de la mujer? No, no le vale. Ya te voy a contar. Tampoco, solo fui yo de acá y si se dieron cuenta ese día que yo no vine a grabar con ustedes, que me fui para el play. Tampoco vino a darwin. Entonces, antes de que empezáramos las grabaciones, Darwin llegó a ver a Jennifer. Llegó a ver a Jennifer y pues estuvieron un buen rato ahí solo. No grabó Darwin, entonces ahí con ustedes. No, Darwin se fue después, se le llegó a ver a Jennifer y dijo de que ya se tiene otro. Hubiera un besito. No, Ramón, por favor. No le echa más a la herida, por favor. Se fueron a hablar solos. Entonces él sí va a ver a Jennifer. Es que a ver que hacía vos, sin vergüenza, poco, hombre. Ay, sorpresa le tiene a la Noé. Sí. Por eso vino a una sirvienta le va a traer, pues. Ay, por Ramón. Para que le ayude el hombre. El hombre sacrificando ahí para que la Noemi no haga nada y ustedes no lo pueden. ¿Quién le lava, quién le plancha la ropa, quién le mantiene los zapatos limpios y no yo? Por ahorita, después va a ir a Jenny. Y le trajiera a un ayudante a don Ramón. ¿Fuera bueno? A él lo dejara solo trabajando y yo solo en la casa. También me pusiera bien sequita yo. Ay, Dios mío. Percibo, Mariela. Mariela. ¿Cómo es que se llama el matrimonio de Jenny con Jerez? No vale por el motivo de que Jenny se dio cuenta que Jeremia ya estaba casado hasta con una niña. Entonces ya no tiene validez. Sinvergüenza. Yo escuché una plática entre las chicas ahí, pues que... Las chicas, las muchachas. La sede, el club de chicas. Se les olvidó que yo estaba ahí, que yo era amiga Noemi, se pusieron a hablar sobre ese tema. Y eso no hubiera sido tanto de que vos estuvieras allí, lo que te gusta el bla bla bla. Súper lo mismo, Ramón. La verdad es que yo le agradezco mucho. Vamos a llevar luego. Porque ya desde hace mucho tiempo yo les decía ya a los amigos suscriptores, a ustedes, a quien no viera, que me hiciera, pues, que a mí dijera lo que vieran. No importara que me duele. Sí, yo tiendo a Karo. Pero es algo que yo le agradezco mucho a Karo por traerme aros. Porque yo a mi sospecha, sospechaba que era muy simple, cuantos de que el día me hayan contado, de que ella, ay, qué manita, que no hay que... Pero mire, don Ramón. Más que todo, es que yo tengo la culpa de Darwin, porque Jennifer estaba en el lugar donde ella trabaja, y él llegó hasta ahí a verla. Pues sí, pero no, igual, ella le dio el lugar también. Ella es la sinvergüenza, ¿por qué? Porque no hubiera ido con él a hablar solo, porque se fueron a hablar solo. ¿Por qué será que los hombres... ¿Qué busca en ella, pues? No sé, algo, no sé. El problema es que se dejan ya, tal vez por... Nuevos horizontes, tal vez. Ay, sí. Por fin, como ellos, los hombres, ¿dónde es eso? Nuevos caminos. Son más bellitos, se van a buscar otras. Pero no saben que esto es... Noemí, pero no vas a decir la frase clave. Me hubieras cambiado por algo mejor, no por algo peor. A la Mariela, a la Mariela, ya acuerda que va a llevar juego. Como le digo, este... Ahora lo que le queda a mí también, que él le haga lo mismo a él. Ahí está poco, porque te apuntas. No, gracias. Yo no soy de esas personas que... No, no se hagan así. No, no, no soy de esas de... Si el hombre no le paga a mal uno, uno no va a pagar la chica. Hay quienes dicen, un clavo de saca contra clavo es mentira. Mejor hay que darle un gran martillazo. Para que es su mamá. Bueno, pues, saluditos para todos los amigos que nos ven. Gracias por estarnos apoyando. Como ven, Noemí ya se dio cuenta en dónde está Darwin. Saludos, los invitamos a que no se despegue del Go Play o en este día tan maravilloso. ¡Feliz día! ¡Nos vemos en un próximo! ¡Nos vemos!